No lamento, si hubiera algo que yo pueda hacer No, no puedes hacer nada, ya no es como cuando tenía 5 años Ya no puedo acercarme todas las noches a preguntarle a mi mamá ¿Cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito Nunca me enseñó cómo es estar el balón Pero aprendí, ¿no? Soy buen basquistista, ¿no es cierto? Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él Pasé 14, varios de cumpleaños sin él Nunca me envió ni una patrita tarjeta, soy el diablo No me pidas que te perdone, yo no te puedo perdonar No dame un paso, si es tu beso, no hay donde estés Tuve mi primera novia, pero en la casa no te lo viste Pero fue el que te fuiste Para que te regrese, no te lo viste Del pequeño soñaba con una familia, mamá y papá Y un árbol de navidad, como toda la familia normal Pero que va, la vida solo me decepciona A veces pienso que no encajo y por eso muchas veces Se besé en la lona, no te imaginas la cantidad de veces que lloré En la habitación cuando nadie me escuchaba Creo que ni Dios, ¿dónde estabas vos? No me pidas que te perdone, yo no te quiero perdonar No me pidas que te perdone, yo no tienes sin él. Tendré un gran trabajo, me casaré con una linda chica, tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. Ahora quiere regresar como si nada, sin vergüenza en la mirada, pero que vaya aprendí todo de la vida. Llegó la frubertad y vos no estabas, ya no me hace falta ni me harás. Gracias por enseñarme lo que no tiene que hacer. Y papá, admito que te necesité y por eso te lloré, te esperé, pero la espera llegó a su final. La vida tiene que continuar contigo o sin ti voy a salir adelante como hasta ahora lo he hecho. No me pidas que te perdone porque siento que me duele el pecho. Nunca me diste amor, mucho menos un techo. No me pidas que ni me deje, pero la cara, nunca me disteDI soilen. No me diste 1600. ¿Cómo te ¡Suscríbete al canal!